Yandayno Desde Melillado Hay un paseo Y todos los días bajo yo Ya ves la mora que tengo Ya dale yo mi cariño Que yo es cantable por tu amigo Vente del moro Del moro Del moro Ay del mo Del moro Del mono Del moro Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh